...de nuestra tierra, con las estampas de nuestro estado, haciendo acto de presencia en las tradicionales ...de nuestra tierra, con las estampas de nuestro estado, presenta el Centro de Estudios por Familias de La Cruz, fiestas titulares de San José 2013 ...de nuestra tierra, con las estampas de nuestro estado, presenta el Centro de Estudios por Familias de La Cruz, fiestas titulares de San José 2013 ...de nuestra tierra, con las estampas de nuestro estado, presenta el Centro de Estudios por Familias de La Cruz, fiestas titulares de San José 2013